Un atleti que un año más se mete en la final de la Copa del Rey, en un partido en el que ha tenido muchísima pegada, en la que el Atlético de Madrid empezaba intentando dominar, acercándose al área del atleti, y el atleti no lo tenía tan claro y echaba un poco el equipo atrás. Pero ha llegado esa primera acción de Iñaki Williams, en la que han aprovechado un contragolpe, y a partir de ahí el equipo ha estado muchísimo más cómodo, más acertado, midiendo, fijando en alturas, en cuanto a presión, y haciendo que el Atlético de Madrid cada vez fuera mermando. A partir del segundo bacalao el equipo ha dominado el partido de Cabo Arrabo, y de hecho en la segunda mitad han sobrado hasta 25 minutos. ¿Quién lo iba a decir? Que se iba a presentar un escenario así, porque ni en los mejores sueños de ninguno de nosotros lo hubiéramos valorado como tal. Así que a por esa final no va a ser un partido fácil, evidentemente, porque cualquier partido, como siempre suele decir Valverde, ganar es complicado, pero bueno, ahora a celebrar y a esperar esa final. Gracias.